Un movimiento de 6.2 en la escala de Richard se registró hoy en nuestro país y tuvo como epicentro en la provincia Luis Calvo de Chuquisaca. Debido a la potencia que tuvo el temblor, también se tuvo reportes de personas que lo sintieron en la provincia de Cochabamba y también Tarija. Percy Aliaga, funcionario del Observatorio de San Calixto, indicó que la profundidad del sismo fue de 658 kilómetros y que de momento no se ha reportado daños a personas o infraestructuras. Otro de los lugares en que se sintió el temblor fue en Bermejo. Ahí las labores cotidianas fueron interrumpidas por el movimiento que causó zozobra entre los pobladores. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Tarija, Boris Fernández, confirmó que en la capital tarijeña se produjo una réplica muy profunda, de acuerdo al sismógrafo. El observatorio también reportó un primer sismo que tuvo lugar ayer domingo en la provincia Norlípez de Potosí, con una magnitud de 4.5 y profundidad de 178 kilómetros. Un sismo de magnitud de 6.6 grados se registró en el Chaco yuxaqueño la mañana de este lunes según el Observatorio de San Calixto, el cual fue confirmado por autoridades locales, pero afirmaron que se sintió levemente. Tras este reporte, desde la gobernación de Chuquisaca se informó que se está solicitando los deportes de comunidades y municipios de la provincia de Luis Calvo, donde se habría sentido el sismo. Por lo tanto, estamos pidiendo los deportes necesarios a los municipios involucrados para que podamos identificar o tener la información si es que ha habido personas o alguna afectación a estos municipios. Tenemos el reporte que es la provincia de Luis Calvo, que son tres municipios, están Muyupampa, Huacaya y Macharetí. Seguramente los deportes oficiales de los tres municipios que involucran esta provincia vamos a informar a la población y a cuando tengamos estos reportes oficiales de los municipios.